¿Cómo ingresar al SIU Guaraní? El SIU Guaraní es un sistema informático que administra la vida académica de los estudiantes. Con el SIU Guaraní tenés que inscribirte en materias, exámenes, consultar tus notas y asistencias. ¿Cómo ingresás al SIU Guaraní? Podés ingresar directamente con el link guaraní.unaj.edu.ar o desde el botón en nuestra web unaj.edu.ar Una vez que ingresaste, pones tu nombre de usuario, contraseña y listo. Atención, si estás ingresando por primera vez, debes hacerlo de la siguiente manera. Tu nombre de usuario es tu número de DNI, pero sin poner los puntos. Y tu contraseña es unaj1234. Si tenés algún inconveniente con la clave de ingreso, acércate personalmente al Departamento de Alumnos de lunes a viernes desde las 10 y hasta las 20 horas. No dejes de estudiar. La universidad sos vos. La universidad sos vos. Gracias por ver el video.